La Guardia Civil ha evitado la regularización de 74 colmillos de elefante africano que pretendían ser regulados con un permiso de caza de la República de Mozambique expedido en 1970. El Seprona comprobó que efectivamente el permiso había sido expedido ese año, pero autorizaba la caza de un solo ejemplar de elefante, y no de los 37 que figuraban anotados en el mismo. Por lo tanto, el permiso de caza había sido falsificado. Los agentes de la Guardia Civil inspeccionaron el domicilio de la persona investigada y se procedió a la incautación de los colmillos. Su destino era la venta, cuyo valor ascendería en el mercado a unos 200.000 euros. La persona investigada fue acusada de los delitos de contrabando, falsificación de documento y relativo a la protección de la flora y la fauna. El elefante africano se encuentra en peligro de extinción, por lo que el comercio de sus partes o derivados está prohibido salvo excepciones.